El lori chispeado es original de Papua Nueva Guinea. Como todos los miembros del grupo de los loris, su lengua está adaptada como un cepillo para consumir polen y néctar. Sus colores son un impacto visual. La combinación de brillantes líneas amarillas en su pecho, sobre un fondo verde oscuro y su cara de color rojo le distinguen dentro del grupo de las calcopsitas. Esta especie se mantiene en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros que existe en el mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.